Hago el llamado a todos los que recibieron estos créditos a la palabra para que no dejen de abonar, porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes y a la gente que tenía su pequeño negocio y también a los que tenían trabajadores inscritos en el Seguro Social, hasta 10 trabajadores que a pesar de la pandemia no los despidieron. Entonces, para apoyarlos se dieron estos créditos a tres años. Entonces, hay que hacer el corte, hay que ver cuánto se ha recuperado de estos créditos, a la palabra, y cuánto de las tandas, que eso es un monto menor que se entrega y el propósito es reactivar la economía popular, donde se ayuda a mucha gente que tiene pequeños negocios. Vamos a presentar un informe y sí.